Música 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 ¡Gracias! este estocupo aquí ¡Gracias! ¿Cómo se consigue enVa? Por lo que tú me llenas? En el forage, ¿qué te洋 tonỏa? En fin de se libero! En fin de se liberar sobre la périma la molestadira sobre la molestadira La molestadira a un panqueur Elle le amore de la molestadira La molestadira tira époues Pendant 24H, la molestadira Estabat castle Para ser un poco más difícil Guayas Elerte de Guayas Quayas gente Qu'agir a nadie Quayas principalmente Quayas gente Quayas... Quayas gente Quayas gente Quayas gente Quayas gente Quayas Todos los trabajadores se han preguntado. Si tú le escuchas, lo cogeron. Porque en esta forma, se le dira a la cara que se le dira a la cara. Cuando se le dira a la cara, se le dira a la cara. Y ahora, los trabajadores se han tomado. Si se le dira a la cara, se le dira a la cara. Se le dira a la cara. ¡Gracias! 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 ¿El abuelo se llama? ¡Gracias! ¡Es un hombre que nos llamas ni ayer! ¡A que no nos vies! ¡No nos vies! Si es un hombre, lo puedes ver... Es un hombre que te haces con la cara... Es un hombre que te haces con la cara... ¿Le gente se va a miles de rails? Si te gusta, ponemos un hombre más grande que nos dejes... ¿Yos está en un hombre que nos puso? ¿Le gente fue a arrasado? No es un hombre que te haces la cara... ¿Le válido? No bonito y nos pribos, lo que nos dejes se jurent... Cuanto lo dejó más aquí. Quasi tu la dejó más? Casi que esto haces cosas. Por eso es una serie. ¡Losheroes! ¿A quién es solo? ¿A quién te está contando? Os salgamos de la tienda. ¡Yos somos un hombre que te llamas! No. ¿Se viene? Habla su bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando nos conversamos vamos a hablar de sus hogares, vamos a hablar de sus hogares, que no hay nadie que tiene fecas! Además, ¡Suscríbete al canal! Nos cuentas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justa la vuelta a la próxima. Salam aleykoum wa rahmatoula. Yo les voy a trajer a alguien con el tromac Santam. Yo les voy a trajer a su guarda Amadou Fahal Ndiaye. Yo les voy a trajer. Y ya saben que nuestro foras, que queremos trajer a nuestro hogar, es un hombre que nos devolvamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, los hombres, escogidos, los hombres de mi cama. Me, mi otra de casa y cinco, Amin Babu venía a Dakar y sabía que en la tierra nos metieron. ¡Vamos! 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 Se acuerde a Curtir a tuer, essaia que muchaché la peste a tuer. Qu'as touché a tuer un robinet Bagué, qu'agutent que tu le perdes. Quais que tu avais? ¡Cortir! ¡Vamos! ¡Encuentra que tu va! Quanto es una buena? Por lo que nos sentís bien, aquí no. No, no nos sentís bien, cuando nos sentís bien. Muy bien. Quanto es una buena buena? ¿Quién es tujera nuestro niño, nuestros hijos? Que nuestra estaquita, que nuestraż ou la bâta son bueblera? Cualquiera de aquí, eso no se confierta. Es que es una buena buena buena. La buena buena buena. ¡Gracias! 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 ¡Ya la huevo!